Sí, sino el mismo, la misma banda, digamos, la misma bandita. Los dos primeros se notan precisamente en las imágenes que es la misma persona. Y entran los tres de la misma forma, rompiendo los vidrios y viniendo al lugar donde habitualmente tenemos el dinero que se cobra en el día, pero bueno, no queda nada ya con los antecedentes. Y bueno, la impotencia de no poder hacer absolutamente nada, porque bueno, la policía cumple con su deber, viene, el 9-11 viene rápido, después viene la PDI, hace sus actas, hacemos la denuncia y ahí queda todo. ¿Qué vino se roban? Alta gama siempre, son de buen paladar, siempre alta gama. Se toman su tiempo, ¿no? Se toman su tiempo, sí, a pesar de que tenemos las cámaras, tenemos alarmas, pero bueno, están cuatro o cinco minutos y eso es suficiente para revisar lo que a ellos les interese y llevarse lo que pueden, lo que está al alcance. Y casi siempre son los vinos. Más allá de los vinos, más allá del dinero que robaron en una oportunidad, sale muy caro también la reparación de los vidrios. Sí, por supuesto, por supuesto. Y no son para... no se pueden reponer en el día. Son vidrios que hay que hacerlo, cortarlos a medida. Por eso, bueno, todavía tenemos el del robo anterior, todavía está sin reponer. Y ahora este, bueno, así que, bueno, ahí estamos. Tenés dos vidrios rotos, el anterior y este último. Dos vidrios rotos, sí, están con unos parches que le ha puesto la vidriería, pero bueno, estamos esperando el recambio en cualquier momento. Pero bueno, estamos expuestos porque ves que es todo un local, absolutamente todo vidriado. O sea que no tenemos forma de evitarlo. Y, bueno, patrulla, patrulleros por acá no existen. Y este es un lugar que de noche es bastante picantito, ¿no? Tenemos la plaza esa cerquita, todo el movimiento de acá que ya se conoce. Y bueno, estamos expuestos todo el día. La plaza de Mitre y Pasco, ¿sospechas de alguien? No, sin duda que hemos estado observados porque vienen directamente al lugar. Las tres oportunidades entran y vienen directamente al lugar donde suponen que debe estar el dinero. O sea que estamos acá, sospechar que hay gente que no se conoce. Vienen trapitos que van cambiando habitualmente, no siempre son los mismos. O sea que la información está, de alguna forma viene. Se van pasando los datos y, bueno, la forma de delinquir es la misma, exactamente. Tomamos el tiempo de los delincuentes adentro del negocio. Cinco minutos con la alarma sonando. Es bastante, digamos, se toman su tiempo y no les importa mucho si suena la alarma, si podría venir la policía. No, yo creo que están jugados, no les interesa. No les interesa porque, como viste, los movimientos son normales, no están apurados, entran sin ningún problema, la alarma sonando. Claro, todo tiene su tiempo. La alarma nos llama primero a nosotros, después llama a la policía, o si no, en alguna oportunidad ha llamado a algún vecino a la policía o a alguna persona que pasa. Pero bueno, para que llegue un patrullero mínimamente serán 10 minutos y es un tiempo que ellos ya tienen calculado y tomado. Entonces están tranquilos. Carlos, la última. Entre el alquiler, los servicios, la luz incluida, y ahora los robos, ¿muy difícil la situación? Es dificilísima. La venta ha bajado más de un 50% y estamos, bueno, en una etapa que, como todo el mundo, en una crisis atravesando, estamos en la mitad del río que no sabemos qué es lo que va a pasar. Así que, bueno, esperando los resultados, a ver si esto puede mejorar un poco. Gracias, Carlos.